Primero decir que la fumigación no es ninguna buena estrategia para el control. Segundo, que la proliferación de mosquitos no es de Aedes aegypti. Son mosquitos cúlex. Los mosquitos cúlex aquí no transmiten ninguna enfermedad. Claro que molestan. Lo que ahora se tiene que trabajar es en la eliminación de criaderos de mosquitos en el hogar. Todas las familias, cada semana, tienen que limpiar su patio, su canchón, su jardín, eliminando los tipos de criaderos que hay, frascos de todo tipo, canaletas de drenaje de agua de lluvia, los sumideros de agua de lluvia, que tienen que estar puestos con malla milimétrica, y botar los recipientes pequeños en bolsas negras para que el basurero recoja, utilizar mallas milimétricas en puertas y ventanas, utilizar repelentes. Las mujeres embarazadas tienen que reposar de día bajo mosquitero, dormir bajo mosquitero, utilizar ropas mangas largas y consultar rápidamente con el médico apenas se hayan embarazado. ¿Qué posibilidad de esta enfermedad podría ocasionar la picadura del mosquito? Este mosquito ya he mencionado, Culex no transmite enfermedad, es lo que la gente está viendo, porque el mosquito Culex es el que ha proliferado, que viene de charcos, de cunetas, pero no transmite enfermedad, eso tiene que quedar claro. El mosquito que transmite dengue, chikungunya y zika es el mosquito casero, de dentro de la casa. Gracias. 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 Gracias.